A ver, acomodó la pelota a Colito, se viene acercando Romero, juega en la corta, sí, va por bajo para el 10, adentro del área viene Romero, la mete al punto del penal, ¡gol! 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 La cambiaron todo para Colito, pisa al área Colito, métala al medio, Colito enganchó, busca el arco, no, enganchó de nuevo, ¡gol! Y la mano, sí, penal, penal para Barracas, la hizo toda Colito. La orden Posi, se viene Colito, va Luka, ¡gol! 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 De Barracas, estira la distancia en el marcador, Colito, él fabricó el penal, él se hizo cargo de la ejecución, pelota para un lado, del arquero para el otro, Barracas 2, Gonzalo Jaque, abre para Cardoso, engancha y mete por bajo, va Cardoso al fondo, mete el centro, Cerveto, ¡gol! 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 De Almagro, acusa el golpe, el tricolor, la hicieron bien, el 3 y el 10, el centro abajo de Cardoso anticipó bien, Cerveto, nada que hacer para Cagliardo, se pone en partido el equipo de Elisa, Barracas 2, ahora Almagro 1. Y arranco el toque roque, mientras fuma en el baile la rompe, le doy un beso pa' que ella se monte, sin saber por qué.